¡Gracias! Muy buenos días, tengan todos ustedes nuevamente, sean bienvenidos a este segundo día de trabajos del panel de expertos hacia la construcción de un nuevo marco jurídico metropolitano para el Valle de México. El día de hoy, el programa inicia con la conferencia magistral por parte de la maestra Marta Sofía Niño, con el eje temático ordenamiento territorial, movilidad y agencias metropolitanas de servicios públicos en el Valle de México. Corresponde moderar los trabajos de esta mesa al doctor Pablo Basáñez García, subsecretario de Desarrollo Metropolitano del Gobierno del Estado de México, quien queda en uso de la palabra. Muchas gracias, quiero saludar de forma muy afectiva al doctor César Camacho Quirós, presidente del Colegio Mexiquense. Y reconocer en el doctor Camacho toda su bonominia, respaldo, asesoramiento y por supuesto, co-construcción de la realización de este evento. El Colegio Mexiquense es sin duda un baluarte del debate académico de la generación de ideas en el Estado de México y ha tenido este gran acierto de ir generando durante muchos años el expertise en la materia urbana, metropolitana, sin duda alguna, un referente a nivel nacional. Por eso, doctor, el Gobierno del Estado de México se siente muy complacido de esta gran oportunidad que usted y todo el tipo de trabajo del Colegio Mexiquense nos están dando para que este foro nos permita escuchar a la gente que, como expertos en la materia, tiene mucho que opinar respecto a cómo vamos a ir configurando un nuevo marco normativo para el Valle de México. El día de hoy, la mesa que nos ocupa, sin duda alguna, tiene un acento muy especial en la parte práctica. El día de ayer tuvimos dos mesas que nos permitieron ubicar los temas desde los municipios de desarrollo sostenible, la nueva agenda urbana, lo que tiene que ver con cómo se ha ido construyendo esta andamaje institucional desde la Ley General de Sentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Y esta mesa que hoy nos convoca, sin duda, lleva estos temas a una aplicación práctica, porque no se trata solamente de cómo se hace una nueva ley, sino cómo ella va a impactar en que los ciudadanos que habitan la metrópolis puedan tener una mejor calidad de vida. Esto implica, sin duda alguna, soluciones ingeniosas, creativas, innovadoras, y para hablar de estos temas, nos estarán haciendo a favor una serie de expertos en esta materia, de compartir sus conocimientos. En esta mesa que hemos denominado, Ordenamiento Territorial, Movilidad y Agencias Metropolitanas de Servicios Públicos en el Valle de México. Es así que quiero, para no, yo no soy congresista, sino voy a abusar del tema, del tiempo de los que hoy venimos a escuchar. Siendo así, quiero dejar en el uso de la palabra a la maestra Marta Sofía Niño-Sukowska, quien hoy día colabora en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Marta Sofía Niño-Sukowska es maestra en gestión de la Ciudad de Urbanismo por la Universidad de Uberta en Cataluña. Marta Sofía Niño-Sukowska es maestra en la Universidad de Urbanismo y Sustentabilidad en Ciudad de Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es directora de Sustentabilidad Urbana de la Semarnat, como señalábamos, y ha sido coronadora de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en materia ambiental, experiencias en el sector ambiental federal, en CEDESOL, en la Universidad Nacional de Ecología, Semarnat y Semarnat. Este premio Banobras para el Desarrollo Municipal en la modalidad de estudio, donde tuvo una mención honorífica. Se ha destacado la maestra Sofía Niño en las líneas de investigación sobre coloquía de salud sustentable, ciudades y edificaciones sustentables, y por supuesto que una larga experiencia también como docente en diversas instituciones como la Universidad Iberoamericana, la Facultad de Arquitectura y el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Colegio de México. Queremos pues agradecerle a la maestra Sofía Niño la generosidad de compartirnos hoy con su tiempo este expertise que ha ido generando en muchos años y que hoy nos van a permitir también orientar este tema que nos convoca para crear el nuevo marco normativo del Valle de México. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a los que van a estar en el panel, porque creo que es muy importante tomar este concepto de un nuevo marco normativo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Y cuál es la materia de este nuevo marco normativo que es el fenómeno metropolitano? Y pues la visión y lo que quisiera compartir con todos para empezar a abrir un debate es una visión de lo que es el desarrollo, la sustentabilidad y sobre todo la sustentabilidad urbana como un nuevo referente. Entonces, bueno, primero antes que nada, ¿cómo se pasan las diapositivas? ¿Qué es el que? La presentación, me voy a parar para poderlo ver con mucho más calma. La presentación verse sobre varios puntos. Primero, muy importante la perspectiva del análisis. El tema metropolitano se suele ver desde una perspectiva político-administrativa, sectorial, pero aquí vamos a volver desde la perspectiva de la sustentabilidad del desarrollo, que es un elemento muy importante. Un poco a partir de este referente, ¿cuál es la visión del fenómeno metropolitano? ¿Y cómo podemos superar los obstáculos que hemos tenido para poder ordenar y hacer de las zonas metropolitanas espacios territoriales que promuevan realmente la calidad de vida y la productividad y el desarrollo del país? Un poco las respuestas institucionales a los tres temas que se nos solicitaron, ordenamiento, movilidad y servicios públicos, para concluir un poquito una serie de reflexiones de cómo podríamos o cómo vemos el tema desde el punto de vista de la nueva etapa de gobierno, de la política o de la que estamos teniendo desde hace unos meses. El siguiente, por favor. Bueno, lo primero que quisiera mencionar es que todo el mundo habla de la sustentabilidad como un adjetivo del desarrollo. Todo es sustentable, el turismo, la movilidad, la vivienda, pero el territorio es insustentable. Y también quisiera mencionar que la sustentabilidad, tenemos una visión desde los años 90, que tratábamos de asimilar los imperativos sociales y ambientales al crecimiento económico, pero sobre todo hablar de estos temas de interfase entre la dimensión social y ambiental, entre la ambiental, la económica y la económica y la social, que muchas veces cuando hablamos de indicadores metropolitanos, tenemos indicadores sociales, ambientales y territoriales, pero no la vinculación de todos ellos. Esta visión del desarrollo sustentable, que es una de las figuras que la segunda línea que está marcada, que perturó desde los años 90, ha evolucionado mucho. En el año 2000 se hablaba mucho de que el crecimiento económico es el eje del desarrollo, que este tiene que estar condicionado a una visión social del desarrollo y este inmerso en una visión ambiental de carácter territorial, dado que las zonas metropolitanas dependen de sus recursos, podemos tener infraestructura y servicios, pero tenemos problemas de agua, aire y una serie de elementos que no nos podemos entender. Esta visión del año 2000 se equiparó mucho con un concepto que se empezó a hablar de una economía verde, pero esta economía verde es una interpretación del desarrollo sustentable que hay que ver si esta es la que estamos adoptando como referente para entender el desarrollo. Y más recientemente tenemos esta imagen de que la sustentabilidad es un proceso que cambia, si yo transformo una dimensión del desarrollo necesariamente se cambian todos los ejes y tenemos que ir evolucionando y tenemos que dar énfasis sobre todo en la dimensión temporal, pensar en limitaciones de recursos, una serie de elementos, pero tener una visión mucho más dinámica del desarrollo y no solamente fotografías instantáneas de lo que está pasando. También es muy importante que en torno a la sustentabilidad hay una serie de cambios de paradigmas. Desde el punto de vista económico hablamos que se ha virado desde una economía lineal, economía circular. Los problemas metropolitanos de residuos ya no los podemos resolver si no lo vemos desde una perspectiva cíclica, de disminuir las causas del origen y generar fuentes de empleo y una serie de elementos que ya no podemos seguir con estas políticas de dar servicios públicos y no tener problemas de reingos sanitarios o sitios de disposición general. Desde el punto de vista también social es muy importante la relevancia que ha tenido el concepto de la ciudad como un bien privado a la ciudad como un bien privado. La ciudad como un concepto mucho más genérico que tiene que ver con sus múltiples estados, desde un poblado, una ciudad, una metrópoli o una mecalópolis o una región. Este concepto es muy importante porque es el bien público por excelencia que tiene que se estar moviendo. Y desde la perspectiva ambiental también ha habido una serie de cambios de paradigmas muy importantes. Tenemos una ley general del equilibrio ecológico y la protección del ambiente que desde el punto de vista de los académicos y ecólogos ya el equilibrio ecológico es un concepto que está abotado. Ni siquiera en poblaciones naturales se pueden hablar de estos procesos de equilibrio ecológico. Hablamos de la teoría de CABOS, de la teoría de sistemas, que son las únicas que nos permiten ir entendiendo la complejidad de los fenómenos naturales tanto en ambientes prístinos pero sobre todo en ambientes prístinos. Y la última parte es esta dimensión institucional que tiene que ver que ya no hablamos de un gobierno, hablamos de esquemas de gobernanza y esto tiene muchísimas implicaciones porque la gobernanza tiene que tener una visión muy clara que por actos de voluntad se puedan ligar todos los sectores sociales y privados pero sobre todo una visión muy concreta y un objetivo de desarrollo. La siguiente, por favor. Otro paradigma que tiene que ver con el tema que nos ocupa de las zonas metropolitanas tiene que ver con un tradicional divorcio caribe entre lo ambiental y lo urbano. Esto es un punto muy importante si queremos renovar un marco normativo en la zonas metropolitanas. Ha habido toda una evolución de pensamientos en donde yo veía el tema de la ciudad y alrededor lo hacían un ordenamiento ecológico y ya eran decisiones políticas totalmente sin vigas en donde lo que no veíamos era cómo estamos creciendo a través de la transformación del suelo productivo y de conservación que son los que dependen de los servicios ambientales y una ciudad va a necesitar de agua. Si transformamos el entorno de una ciudad no vamos a tener la capacidad. Empezamos a generar una serie de problemas, de conflictos, de administración porque los elementos naturales tienen una lógica que es muy difícil cambiar. El agua la podemos traer desde el Conchamal. El aire es un tema más complicado y esos son temas que ambientalmente se refieren a otros conceptos. No son estados, municipios o sectores. Se refiere a cuencas hidrológicas, se refiere a cuencas atmosféricas, a cuencas sonoras y cuencas visuales que son referentes que desde el punto de vista de los sistemas nos ayudan a entender y a lograr una coherencia de las acciones de índole político-administrativo o sectorial. La siguiente. Un elemento muy importante es ¿qué estamos entendiendo hoy por sustentabilidad? México en el 2015 adoptó los llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable que es muy interesante. Retoman un poquitito si nos vamos un poquito antes. Nos vamos un poquito a pensar que desde el 92 al 2015 los problemas no solamente se agudizaron aunque hubo avances en algunos aspectos, el desarrollo sustentable no logró sus objetivos. Y se retoman todos los principios de la sustentabilidad y se plantea una agenda 2030 en torno a 17 objetivos de desarrollo que como los pueden ver tiene que ver con pobreza, salud, agua, espacio y uno de los objetivos que sí es muy importante detonar es el tema de las ciudades y los sustentabilidades y los sustentabilidades. Porque este ámbito es el que tiene que ver con todo. Para que una ciudad funcione, necesite infraestructuras, servicios, resumen de los problemas de pobreza, estar vinculados con los ecosistemas naturales. Pero lo que nos plantean los objetivos es la necesidad de entender que los procesos no están, no son aislados, sino que están vinculados y que hay una interdependencia. Entonces, quizá esto es lógico que pudiéramos en la agenda 2030 si logramos un cambio en el desarrollo, es cómo podemos tener herramientas para asegurar que esta integralidad entre todos los elementos que se expresan en territorios concretos urbanizados como son las ciudades o los asentados humanos puedan tener una lógica y que la armonización de los imperativos sociales, ambientales o económicos se da en función de los territorios concretos. En el territorio es donde se expresan los conflictos de intereses y en los territorios es en donde se pueden generar las soluciones. Siempre que hay una sustentabilidad, a veces me dicen, es que pues es simple, es que ya estaba todo hecho, no, la sustentabilidad es un proceso constructivo local que depende de cada realidad, pero que tenemos que tener elementos para poder hacerla efectiva a través de los esquemas políticos institucionales o sectoriales que estamos teniendo. Y, bueno, México adoptaba muchísimos compromisos, pero hay un informe muy reciente que dice, ay, perdón, que no veo, que es necesario que los encargados de la formulación de políticas de cada país reflexionen sobre cómo pueden hacerse más resilientes las sociedades al plantarse frente a estos desafíos. La transición requiere un enfoque integrado que reconozca estos desafíos y sus soluciones están en relación. Si no entendemos esta visión de la integralidad, es muy difícil que podamos generar una propuesta innovadora del fenómeno metropolitano. La siguiente. En el ámbito de la ciudad, que era uno de los ejes, el objetivo 11 de los objetivos de desarrollo, nos hablan de los temas tradicionales de la ciudad. Vivienda, transporte, planificación, patrimonio, desastres, impactos, espacios públicos. Pero lo más importante es que todos los temas están interrelacionados. Y nosotros tenemos ciudades que las financiamos en términos de infraestructura, en donde nuestra prioridad ha sido primero la actividad económica, después solicitamos infraestructura y servicios y después planeamos. Y tener toda esta lógica y darle prioridad a muchos elementos, que es una planificación y gestión que le dé sentido al objetivo del desarrollo que tenemos en este caso de las zonas metropolitanas. La siguiente. La siguiente. Hay tres elementos, perdón, que no salían, muy importantes. Hay tres objetivos transversales. La construcción de edificaciones que por primera vez se suman a la agenda de la agenda, en donde es un tema muy importante la construcción de edificaciones sostenibles. Si vemos la imagen, las ciudades tenemos un medio ambiente construido, que tenemos que utilizarlo y reforzarlo para generar beneficios múltiples en todos los aspectos. Desde el punto de vista de la movilidad, si yo construyo edificios con estacionamientos, estoy induciendo un cierto tipo de movilidad, al igual que otros aspectos que tienen que ver. La otra parte que es muy importante para el fenómeno metropolitana es que nos plantea los objetivos, es la necesidad de tener los vínculos urbanos, suburbanos y rurales. Una zona metropolitana tiene que tener esta diferenciación de los distintos modelos de urbanización y esquemas de urbanización para poder ir avanzando. Y el otro más importante es la adopción e implementación de planes y políticas integrales. Este es un tema muy importante porque la integración es que estamos todos aquí, muchos actores que representan puntos de vista, posiciones, intereses. La integración solo se da cuando reconozcamos la vinculación que yo tengo con algunos de ustedes y se puedan generar retroalimentaciones entre todos los actores que permitan que funcionemos como un sistema coherente. Y aquí cada uno de los actores tiene su papel muy importante, pero no permite dar sentido al conjunto en su totalidad. La nueva agenda urbana también es un referente muy importante de cómo entender que nos introduce en el concepto de un desarrollo urbano sostenible independientemente de las escalas y nos habla de tres principios interrelacionados. El de que nadie se quede atrás, que tiene que ver con esta equidad que tiene que haber en las zonas metropolitanas. Asegurar un desarrollo de economías urbanas sostenibles e inclusivas. Tenemos que entender la sustentabilidad como una rentabilidad a largo plazo para todos, para que podamos tener este fenómeno. Y esto lo tenemos que ver en los subsistemas o sistemas total y conjunto de una zona metropolitana. Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, que es un tema clave para nuestras zonas metropolitanas. ¿Qué nos dice nuestro marco nacional? Primero, hay un punto muy importante. El artículo primero de la Constitución nos dice de la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo a principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y lo más importante es el principio de progresividad. Ya no podemos seguir haciendo las cosas iguales. Cada momento histórico tiene incondicionantes, impactos y resultados. Y tenemos que tener la capacidad de innovar. Porque nos dice que la progresividad es la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos. En este caso, del derecho a la ciudad, del derecho al medio ambiente, del derecho al desarrollo. De tal forma que siempre esté en constante evolución y bajo ninguna justificación del retroceso. Este es un punto muy importante porque necesitamos crear un nuevo marco normativo en materia metropolitana. Y sobre todo nos dice que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo de manera que este sea para garantizar que sea integral y sustentable. Hemos tenido desarrollos que no son integrales ni sustentables. Y esto es un punto muy importante de reflexión para lo que se tenga que hacer. Y lo sustentable también está definido. No está la Comisión de Naciones Unidas del 92, sino que está definido en la ley ambiental como un proceso pedible a través de indicadores de carácter económico-social que tienen un objetivo, mejorar la calidad de vida y la productividad. Eso es muy importante. Son dos elementos que tenemos que tener y sobre esto ir pensando qué buscamos, cómo estamos entendiendo el desarrollo metropolitano. La siguiente. El fenómeno metropolitano, pues es una realidad. Estas gráficas nos hablan de las tendencias que tiene la expansión de la población con respecto a la superficie de las zonas metropolitanas de 1980 a 1910. Tomando en cuenta las zonas metropolitanas de más de un millón de habitantes, en la Lapa señala el promenio de cómo está la dispersión. Hay algunas zonas como Toluca que rebasan los elementos o la zona metropolitana del Valle de México que está un poco abajo del promedio. La siguiente, por favor. Tenemos para las ciudades de 450 o un millón de habitantes también un promedio similar al de las grandes zonas metropolitanas y tenemos algunas zonas metropolitanas que rebasan este tipo de esquemas en donde es muy difícil hablar de una política de dotación de servicios con esos patrónes que estamos teniendo. Y lo más interesante es la siguiente lámina. ¿Qué es lo que pasa con las ciudades de más de 100 o 450 mil habitantes? El promedio es mucho mayor, es el 4.98 habitantes por hectárea. Y tenemos el mismo patrón, una serie de ciudades que rebasan todo lo que son los promedios. Esto plantea retos muy importantes de cómo podemos gobernar y darle sentido a este tipo de ciudades dispersas y con conflictos, pero también aquellas que están sumamente concentradas y que generan una serie de problemas de colaboración. La siguiente. Y lo más importante es entender que el fenómeno urbano tiene distintos niveles de expresión, todos vinculados, tanto desde las poblaciones, las ciudades, metrópolis, megalópolis y regiones, que tenemos que tener esta visión multiescalar para entenderlos. Muchas de las causas se dan en ámbitos exteriores al de la zona metropolitana o la zona metropolitana genera otros problemas en el ámbito regional. Y también entender que el fenómeno metropolitano, que las urbano son sistemas complejos, heterogéneos y dinámicos, que esto es muy importante, que son dependientes y a la vez determinantes de su entorno y que requieren enfoques multidimensionales, multiescalares, multitemporales y multiactorales para que se puedan tener decisiones concretas. Y un poco siempre me preguntan, ¿qué se puede hacer con este fenómeno? Bueno, pues un poquito hablar de políticas de convención y sobre todo lo que es una planificación integral que le demos sentido y recuperemos espacios muy importantes de las ciudades para reorientar el crecimiento. Y hablemos de una consolidación metropolitana de zonas, sobre todo como es la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, cuando hablamos de las respuestas institucionales, la más interesante es aquello que se ha establecido en la legislación general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en donde nos habla de un sistema general de planeación, en donde nos habla de una serie de jerarquías, desde lo nacional, lo estatal, las zonas metropolitanas o cobernaciones, lo municipal o la parte intramaticipal. Y la necesidad de la coherencia entre estos sistemas de planeación. ¿Puedo pasar a la siguiente? Hay un elemento muy importante en la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial que está en el artículo 24 en que se refiere a que configura la dimensión espacial del desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Y es el marco básico de referencia y congruencia territorial del desarrollo. Este elemento es muy importante. Cuando pensaba en la iniciativa de un nuevo marco normativo, no estoy muy segura si tendríamos que es una ley metropolitana o un cambio en la Constitución que establezca el fenómeno metropolitano y el desarrollo desde una visión territorial, reconociendo la inercia de la metropolización. Creo que hay elementos que tendría que valorarse. Una ley más, entramos en conflicto con otras leyes ambientales, con cuenca, con otro tipo de elementos, el ordenamiento territorial, el ecológico, el ordenamiento turístico. Y empezaríamos a tener esos conflictos entre ordenamientos jerárquicos del mismo nivel y legislativos, pero no tenemos una claridad de reconocimiento de que el desarrollo tiene una expresión territorial y esa expresión territorial está apuntalada por la urbanización y que tenemos una organización de carácter metropolitano. Si no tenemos esta precisión constitucional, va a ser muy difícil los alcances de la ley. La siguiente. Es muy interesante porque en las distintas escalas, ya sea en el ordenamiento nacional, estatal o regional, cuando uno analiza los contenidos, es muy difícil entender los alcances en materia de ordenamiento del territorio de cada uno de estos tiempos. Y más uno los analiza desde el punto de vista ambiental. A veces, por ejemplo, tenemos los problemas atmosféricos del mayor México, que tenemos un programa megalopolitano para resolver los problemas. Si queremos resolver el problema ambiental, no atender efectos, sino incidir en causas. Entonces, las distintas formas de interpretar el territorio, no solo político-administrativo o sectorial, sino con otros conceptos que tienen que ver con una visión integral del territorio, que son cuencas hidrológicas, atmosféricas, nos generan una serie de problemas y muchas veces nos lleva a la dificultad de decidir qué tenemos que hacer cuando el fenómeno se origina en una zona, impacta en otra zona, y cómo podemos tener estos mecanismos de coordinación si no tenemos visibilizadas estas referencias que hay para todos los temas ambientales, económicos o sociales. Tenemos que tener esta distinta mirada de los procesos desde una visión integral y de las interrelaciones que se dan entre todos los elementos. Es muy interesante el título quinto sobre los programas metropolitanos y de las zonas metropolitanas. Nos habla de las dos zonas metropolitanas interestatales o intrastatales, con competencias distintas. En este caso estaríamos hablando de las interestatales. Y nos habla de una serie de elementos de interés metropolitano. Pero que a veces este interés metropolitano que tiene que ver, por ejemplo, el desarrollo industrial de carácter metropolitano, a veces no hay una claridad cuándo un proyecto tiene este carácter metropolitano. Entonces, es muy importante la precisión. La gestión integral del agua y de los recursos. La gestión integral rebasa el fenómeno metropolitano porque tiene que ver con una cuenca hidrológica y tiene que ver con el balance entre cuencas y con otros referentes que nos impiden ir abordando los problemas. Entonces, ¿cuáles son los factores externos a la metrópoli y cuáles son los factores internos a la metrópoli? Y estas interdependencias para cada una de las temáticas que debe dar el programa es muy importante y no lo podemos resolver desde el punto de vista de los enfoques tradicionales, políticos, administrativos o sectoriales. La preservación del equilibrio ecológico, aprovechamiento y protección del ambiente. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la calidad del aire? ¿Qué pasa con el tema de los residuos? ¿Cómo abordamos este fenómeno metropolitano? ¿Es una visión distinta para dar soluciones efectivas a los problemas? ¿O el tema de la movilidad? ¿O el tema de la resiliencia? Todo el mundo hablamos del cambio climático, de los problemas. ¿Pero qué pasa con nuestros cauces? ¿Los cauces que se invaden los ríos y la presa que está aquí? No recuerdo cómo se llama. La Madín. La que está de la pelada de Chegaray. El vaso regulador, sí. O sea, realmente tenemos mucho potencial de las zonas metropolitanas, de las ciudades para poder, pero tenemos que tener estos hilos que nos permitan ir entendiendo desde la visión simplemente del cambio climático. Tenemos que tener, establecer medidas para evitar inundaciones, captación de agua, reaprovechamiento. Una visión mucho más innovadora de todos los eventos. Y lo más importante es en el 35 que establece que la cementería emitirá los lineamientos a través de los cuales se establecerán métodos y procedimientos para medir y asegurar que los proyectos y acciones vinculados con políticas electrónicas cumplan con su objetivo. Este es un reto mayúsculo. Y eso es un reto mayúsculo que desde mi punto de vista sí tiene que haber alguien que lo coordine, pero tiene que ser una visión integral, innovadora, de un territorio único en donde se parta de las visiones ecológicas del territorio, porque si no, vamos a quedar en las mismas propuestas de lineamientos muy operativos. La siguiente. La gobernanza metropolitana también. En ningún lado nos habla cuál es la visión de la gobernanza metropolitana. ¿Qué tipo de metrópolis queremos? Queremos gobernar, pero ¿para qué? Si no hay un consenso de una visión metropolitana conjunta, es muy difícil que los esquemas de gobernanza, que los consejos, los mecanismos de carácter técnico, la prestación, se puedan ir desarrollando con no claridad de una visión metropolitana como expresión territorial del desarrollo que tiene que tener necesariamente una visión de sustentabilidad si queremos ir avanzando en un sentido mucho más claro de lo que es el desarrollo. Y también hay una serie de elementos que tienen que ver con todos los aspectos multidimensionales de la gobernanza. Tienen que ver con el patrimonio, la resiliencia, la medición, el agua, el espacio público. Hay elementos difíciles de entender. ¿Cómo entendemos el espacio público en escala metropolitana? ¿Alguien ha medido el espacio público en escala metropolitana? Creo que hay temas metropolitanos fundamentales como es el balance entre los seres productivos de conservación y humanos. Pero de repente en estos marcos jurídicos que tenemos nos plantean una serie de conceptos que su interpretación desde una visión metropolitana se dificulta y entonces no podemos generar propuestas para renovarlas. La siguiente. El tema ambiental es muy interesante porque el tema ambiental está establecido en el 45. Nos dice que los planes y programas de desarrollo urbano independientemente de su jerarquía, tienen que observar los ordenamientos ecológicos y los criterios de regulación al interior de los centros de población. Este es un tema que se ha repetido desde los años 70 y que tenemos una escisión entre el ordenamiento territorial y el ecológico. No tenemos una visión única del desarrollo y tenemos áreas naturales protegidas que se siguen invadiendo y hay toda una distorsión de esta visión segmentada que se ha ido repitiendo en las legislaciones pero no ha sido un producto de una reflexión bajo un referente de una visión integral del territorio. Aquí es muy interesante porque la ley del turismo nos habla, al igual que todos los sectores, todo es el turismo en la movilidad es sustentable menos el territorio y lo que me interesa es que las zonas metropolitanas sean sustentables y que el territorio metropolitano sea sustentable. Nos da una definición de turismo y nos habla de dos instrumentos muy importantes que complican mucho la gestión. Nos habla del ordenamiento turístico del territorio y nos habla de las zonas de desarrollo turístico sustentable. Tenemos territorio metropolitano sujetos a múltiples esquemas de planeación con condicionantes y imperativos que nos impiden entender hasta dónde puedo llegar y finalmente, no sé qué tanto es en la zona metropolitana pero en Cancún y en todas las zonas turísticas tenemos que el desarrollo urbano está en conflicto con las áreas naturales, con las zonas turísticas y el potencial que tenemos en las zonas costeras está perdido y en algunos casos también tenemos que plantearnos para el Valle de México cómo podemos capitalizar esta parte turística pero con una congruencia de todos los tipos de instrumentos de política que tenemos que inciden. El ordenamiento turístico del territorio de Sectur, por ejemplo es una copia fidedigna del ordenamiento ecológico que está desde el 88 y que lamentablemente tenemos un ordenamiento ecológico general que no se aplica no habría una concursa con el ordenamiento ecológico del territorio tenemos equipos, infraestructura, gente pero son instrumentos que se quedan tenemos ordenamientos regionales y marinos pero cada quien llega a los gobiernos locales con su propio discurso y lo que pasa es que se toma aquellos instrumentos que tengan mayor posibilidad de financiamiento pero no estamos logrando una sinergia entre todos los objetivos del desarrollo La siguiente Por ejemplo, el ordenamiento turístico general nos habla de una regionalización turística de zonificación en los planes de desarrollo urbano creo que hay un problema de competencias y de aplicación y por algo no tenemos un ordenamiento turístico llevamos 12 años hablando de los ordenamientos turísticos que no se han implementado porque no hemos logrado esta sinergia La siguiente Por ejemplo, los programas de ordenamiento turístico regional que podrían coincidir con las zonas metropolitanas nos dicen que tienen por objeto proponer criterios para la determinación de los planes y programas de desarrollo urbano Creo que aquí tenemos una incongruencia en la definición de asentamientos humanos y la de desarrollo turístico Ambas son legislaciones y ambas inciden en el fenómeno metropolitano La siguiente, por favor Las zonas de desarrollo turístico es otro tema se implantan una serie de decisiones para impulsar la actividad turística y no hay elementos claros de su delimitación de su concurrencia con la planeación urbana y mucho menos con los instrumentos de política ambiental La siguiente La legislación ambiental nos habla por otra parte desde esta perspectiva de cómo estos medios transformados se vinculan de otros conceptos de los ecosistemas Los ecosistemas nos dicen que son el patrimonio común y de su equilibrio depende la calidad de vida y la productividad ¿Cómo medimos un ecosistema? Un ecosistema es un concepto abstracto que tiene que aplicarse en el caso del fenómeno metropolitano para entender cómo funciona el sistema cómo funcionan los subsistemas si queremos realmente tener una visión territorial integral El ordenamiento ecológico tiene una serie de estructuras también por ejemplo el general, el marino, el regional y el ecológico acordemos que los ordenamientos ecológicos solo tienen fuerza de aplicación fuera de los centros de población al interior de los centros de población aplican los criterios de regulación ambiental que son instrumentos que están definidos pero que no se aplican y no se miden en términos de la planeación urbana y que se tienen que interpretar desde la perspectiva de desarrollo metropolitano La siguiente Una de las deficiencias del ordenamiento ecológico general es que tenemos la categorización, diagnósticos, pronósticos pero nunca hay una retroalimentación El ordenamiento ecológico es una visión estática del desarrollo del país que establece criterios y lineamientos para actividades económicas pero que no es dinámico entonces tiene muchas limitaciones para su aplicación la siguiente y este es un ejemplo del ordenamiento ecológico del territorio en donde este puntito de acá es la zona metropolitana del Valle de México cuando pregunté que por qué estaban esos pixeles blancos me dicen ah, es que ahí no nos podemos meter eso le compite ese dato y si abrimos esto la siguiente por favor eso es lo que el ordenamiento ecológico nos dice de la zona metropolitana del Valle de México creo que tenemos problemas todos los sectores y si no renovamos nuestros enfoques va a ser muy difícil y la siguiente eso es lo que nos dice el programa de desarrollo metropolitano de la zona de México tenemos visiones totalmente distintas que es muy importante compatibilizar sé que estamos en cuestiones de tiempo les pediría si pudiera pasar hay otros temas bueno, hay otros temas que tienen que ver con el tema de movilidad sobre lo único que quisiera decir que es muy importante por lo regular siempre hablamos de que la movilidad tenemos hay una disposición en la ley y siempre hablamos de reducir los tiempos de movilidad creo que es muy importante pensar en reducir las necesidades de movilidad y vincular el tema del transporte con los usos del suelo para tener propuestas mucho más de fondos en las zonas metropolitanas el tema de los servicios también hay temas muy importantes que ya no voy a tener tiempo porque se bajó un poco el tema de los servicios en el caso de la recolección de los servicios públicos tenemos agencias de desarrollo pero en las gráficas tenía las inversiones que se han hecho por lo menos la última administración desde el sector ambiental el tema de los residuos que no han servido para solucionar el problema el problema no se va a resolver solicitando recursos para compra de vehículos tenemos que tener planteamientos mucho más desde una visión integral de cómo manejamos el tema de los servicios entendiendo el servicio como parte de una gestión integral de los residuos y la última nada más para dejarles ¿podrían pasar rapidísimo a la última? ¿la última? ¿la última? no, 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 no no, no, no no, no eso es muy importante necesitamos el proyecto de noción nada más ya te hice la anterior el proyecto de nación que se planteó que implica el rescate de distraños a partir de una estrategia integral no tenemos que descuidar qué es lo integral y cómo lo podemos llevar a la práctica para el caso de las zonas metropolitanas también nos habla de una perspectiva de desarrollo sostenible retoma una serie de elementos que tienen que ver con esta intencionalidad de equiparar las dimensiones social y ambiental con la económica desde un nuevo planteamiento y nos habla de que el nuevo proyecto tiene que ser integral y tomar en cuenta la interrelación entre todos los temas problemáticas que se analizan y que se solucionan ¿cuál es el tema? hay cuatro ejes economía y desarrollo gobierno, educación y desarrollo social el tema ambiental es uno de los temas que están vinculados en el eje de economía y desarrollo pero lo que preocupa es que el desarrollo urbano es parte de la infraestructura es un esquema lógico pero es muy importante si vamos a seguir dando infraestructura y después el desarrollo urbano hacer un factor testimonial de la infraestructura o vamos realmente a recuperar la planeación para poder orientar las demandas de la infraestructura en temas tan críticos como es el aeropuerto para las zonas metropolitanas la siguiente la última nada más como reflexiones me gustaría comentar unos puntos es muy importante definir con claridad el fundamento constitucional del fenómeno metropolitano tener una visión territorial del desarrollo como expresión del desarrollo y como un referente de la sustentabilidad tener claridad del concepto de desarrollo metropolitano que busca como se vive como el instrumentano invertir las prioridades que hablaba yo no solamente en infraestructuras sino en la planeación romper el negocio entre lo urbano ambiental y más reciente lo turístico para una visión integral dinámica y multiscalar única del territorio y el territorio y sus poblaciones con toda su integridad social y evitar duplicaciones dispersiones contradicciones de esfuerzos sectoriales si analizamos los temas vemos toda la cantidad de proyectos investigaciones que no logran transformar el territorio y no logran crear una realidad metropolitana que permita tener bases para seguir continuando y que por lo menos tengamos estos imperativos de una calidad de vida y una productividad porque son fundamentales estos son los metropolitanes y más la nuestra para todo lo que es el desarrollo del país gracias muchas gracias quiero también aprovechar para reconocer la gentil asistencia del diputado Carlos Soto presidente de la comisión de asuntos metropolitanos de la legislatura del estado de México gracias doctor por la amable compañera y muchas gracias por su amable exposición y continuando con los comentaristas para este panel estaría en el uso de la palabra la maestra Saera Virchis Jiménez ella es especialista en materia de salud y van y movilidad y se ha en planeación territorial por la guan xochimilco y maestra en urbanismo por la unan es especialista en esta materia del centro mario molina y ha formado parte del equipo de investigación para la creación del laboratorio de transporte y movilidad metropolitana creado por la guan xochimilco y ha colaborado en los estudios por ejemplo para el impacto en transporte previos a la construcción del año 12 del metro de la ciudad de México muchas gracias maestra Virchis tiene la palabra muchas gracias buenos días gracias por la invitación y una felicitación pues por esta iniciativa la verdad es que platicábamos desde hace un rato que era un avance muy considerable el que pues todos los gobiernos que están en inversos en la zona metropolitana del Valle de México pues se pongan a platicar y se pongan a trabajar y especialmente porque en la experiencia que hemos tenido esta iniciativa la veo un poco como una terapia de pareja una terapia de pareja que a lo mejor los papás son los gobiernos de los estados y los hijos somos los habitantes que muchas veces somos los que llevamos pues las consecuencias de los actos y que durante mucho tiempo no había un diálogo y no había verdaderamente una identificación de la ciudad como un ente tenemos que entender que la ciudad de México no nada más es la zona metropolitana del Valle de México no nada más son las 16 alcaldías de la ciudad de México o solo los municipios que están más cercanos a estas alcaldías sino es de verdad una ciudad de verdad verdaderamente inmensa que tenemos que tenemos que preocuparnos de extremo a extremo qué está pasando porque realmente los que parecen todas las consecuencias pues son los habitantes la ciudad uno de los principales problemas que tiene es que hay una concentración muy alta de equipamiento de servicios de zonas laborales en la zona céntrica y que todos los días tenemos una gran cantidad de habitantes que se mueven de la periferia al centro y que tienen muchos problemas derivados por eso temas de inseguridad temas de tiempo perdido calidad de vida no sé temas de calidad del aire la ciudad de México tiene serios problemas de calidad del aire y que los habitantes no identifican cuando sobrepasaron los límites administrativos nosotros un día antes de que tengamos que hacer un viaje a lo mejor pues planeamos a lo mejor si es un viaje cotidiano ya sabes a qué hora te tienes que ir cómo te tienes que ir pero por ejemplo los que venimos ahora pues desde ayer a lo mejor ya teníamos pensado qué ruta íbamos a tomar por dónde nos íbamos a ir y además habría que considerarlo ahora para ver cuánto tiempo nos iba a llevar por si era una hora pico o si no era así entonces creo que esos son muchos de los temas que se deben de considerar yo les voy a dar como una serie de datos duros nada más que nosotros hemos obtenido de una serie de estudios que hemos realizado y que creemos que son importantes y que se deben de considerar uno es que el 82% de la oferta del transporte se encuentra concentrado en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y el resto de la oferta de transporte se encuentra en los municipios conurbados del Estado de México entonces ¿qué pasa? estás generando viajes con otras modalidades estás generando evidentemente como dice la maestra no vamos a hacer la idea de crear una mayor infraestructura para seguir aumentando o seguir propiciando viajes largos claro que tenemos que tener una visión para disminuir los tiempos de viaje y también disminuir las distancias pero también la Ciudad de México ya no la podemos hacer más chiquita ya tenemos que atender una extensa cantidad de territorio que tenemos que mejorar la cobertura porque siempre en una cadena de viaje creemos que lo más importante es el primer tramo de viaje y el último tramo de viaje si tú en tu primer tramo de viaje no tienes un sistema de transporte o no tienes una accesibilidad directa a este sistema vas a buscar otro modo para moverte y muchas veces es un caso que está sucediendo habitantes de las zonas conurbadas de los municipios del Estado de México que no tienen acceso a un sistema de transporte optan por comprar un vehículo que es un vehículo viejo que es más contaminante que nos ocasiona problemas de calidad del aire que nos ocasiona también problemas de congestión y esto es derivado porque no tienen en su primer tramo una accesibilidad directa a un sistema de transporte el segundo es que en los cálculos más o menos y que va relacionado con el anterior es que se tiene calculado que por cada hora de recorrido nosotros tenemos que aumentarle 25 minutos más por temas de congestión y son 25 minutos más que podremos estar ocupando para otra cosa ¿sí? para atender a nuestras familias para tener a lo mejor más tiempo en la casa para poder tener una actividad recreativa para poder estudiar en algo más son minutos que los podemos ir acumulando ¿sí? y que podrían ser de mayor provecho todavía otro de los temas es que aproximadamente el 70% de la flota vehicular del transporte público sobre todo en el Estado de México son unidades de baja capacidad ¿no? son muchas veces van que no están en buenas condiciones que lo que podrías hacer para movilizar a 60 personas con un autobús pues esto lo tienes que reducir a un mayor número de vehículos que tienen una menor capacidad y que evidentemente te trae muchos problemas igual de temas de calidad del aire y de congestión ¿cuáles son las principales barreras que nosotros identificamos en temas de movilidad principalmente y de una mejoría en el tema del transporte público? número uno es que no hay un verdadero sistema o un esquema tarifario ¿no? este es un tema en el que se ha discutido enormemente qué pasa con los subsidios también si debe de ser o no debe de ser un mayor subsidio ¿no? sabemos que por ejemplo en la Ciudad de México el metro ¿no? tiene un subsidio muy alto cuando su verdadero costo es aproximadamente de 16, 17 pesos cuesta 5 pesos ¿no? entonces ese es un tema que siempre se ha puesto en la mesa y que los gobiernos entre la Ciudad de México y el Estado de México siempre pelean ¿qué pasa con tus habitantes que yo estoy subsidiando? y muchas veces el gobierno del Estado de México dice bueno ¿pero qué pasa con tus residuos sólidos que yo estoy recibiendo? ¿no? entonces pues son temas que sí se tienen que abordar pero que se tienen que poner en la mesa y se tienen que poner de acuerdo y por último identificar ya no podemos dejar que la zona metropolitana crezca más o sea eso sí es un hecho ya tenemos que detener esa expansión tenemos que mejorar la cobertura de transporte pero también tenemos que ver el tema de la densificación o sea sí tenemos que ver cuáles son las zonas que se pueden densificar porque también el concepto de la densificación es un concepto muy preocupante si se utiliza mal porque tenemos que explicar primero si las zonas que queremos identificar son zonas que tienen una capacidad de carga apta para poder realizarlo porque si no lo único que vamos a hacer es que vamos a congestionar la zona en todos los sentidos no vamos a tener la capacidad para prestar los servicios necesarios vamos a tener muchos problemas generados si no se hacen bien las cosas y por último solamente voy a enumerar una serie de propuestas que en los estudios que hemos realizado tenemos como identificadas y sería primero una promoción de un esquema de coordinación metropolitana y estamos hablando primero de una coordinación metropolitana pero evidentemente con la visión de dar paso a una gobernanza metropolitana de dar paso a un esquema verdadero de gobierno metropolitano el segundo sería la creación de un programa de ordenamiento sustentable para la zona metropolitana ¿qué es lo que pasa con la zona metropolitana? es una zona que está sobre estudiada estudios hay muchísimos instrumentos de planeación hay muchísimos leyes hay muchísimos pero si nos podemos hacer el análisis muchos de ellos no se hablan entre sí no tienen objetivos en común no tienen fines en común entonces ¿qué tenemos que hacer? ya no tenemos que hacer más ya no nos tenemos que perder tiempo en volvernos a encontrar el hilo negro tenemos que sentarnos para hacer que todos estos instrumentos se hablen entre sí que trabajemos bajo un mismo objetivo el tercero sería un desarrollo de un plan de coordinación de incentivos económicos ¿por qué? porque tenemos que dar paso realmente a una economía verde estamos en un momento en el que se está confundiendo el término de la sustentabilidad ahorita muchas veces se están vendiendo proyectos que como los pintas de verde ya son sustentables no podemos permitir eso tenemos que dejar bien claro que la sustentabilidad tiene tres ejes económico ambiental y social y desgraciadamente muchas veces el económico es el que le gana el peso a los otros dos no tenemos que encontrar realmente un equilibrio entre estos tres ejes el cuarto sería como lo había mencionado antes la identificación de áreas aptas para la identificación urbana hay que tener mucho cuidado con ese concepto el quinto sería un impulso de la movilidad urbana sustentable dar una verdadera oferta siempre hemos batallado nosotros o hemos querido como cambiar este paradigma si nosotros ahorita en este momento buscamos qué significa movilidad siempre te dicen que es la capacidad de una persona de desplazarse de un punto a otro y nosotros queremos cambiar este paradigma no es la capacidad de la persona es la capacidad de nuestra ciudad de ofrecer las condiciones necesarias para que la gente se mueva de la manera que sea sin importar su edad sin importar su sexo sin importar lo que sea la ciudad debe de ofrecer las condiciones necesarias para que sus habitantes y sus mercancías se puedan distribuir por todo el territorio y evidentemente nosotros también mencionamos que es necesario que también se siente a la mesa el gobierno federal el tema de la movilidad es un tema que el gobierno federal medianamente como que ha tomado un poco de participación pero también es importante que ya se ponga que se sienta a la mesa y que también tenga una participación realmente más valorada la recuperación de los corredores biológicos que todavía hay corredores biológicos en la zona metropolitana en las que podríamos identificar cuáles podrían ser estas zonas de amortiguamiento justamente para evitar una para que se preseren las áreas naturales protegidas que es un tema que también muchas veces se deja de lado y otra para que nos sirva para la contención de la zona metropolitana y por último una homologación y modernización de los sistemas de monitoreo del aire de calidad del aire en la zona metropolitana es uno de los principales problemas que muchas veces los propios habitantes no entendemos hasta que entramos en segunda fase de contingencia y nos hacen que nos quiten el coche y que todos nos empezamos a preocupar y además siempre le echamos la culpa al otro si tú te mueves en coche pues entonces tú tienes la culpa pero no los que nos movemos en coche decimos que el transporte público porque está viejo no realmente todos somos el problema todos los que nos movemos en cualquier modo motorizado todos tenemos el problema que es lo que tenemos que hacer pues sentarnos a la mesa y decir bueno qué podemos hacer para promover que se utilice y tengamos una menor dependencia al consumo de combustibles pero también por el otro lado pues si no tenemos datos contundentes pues no podemos identificar estas medidas entonces tenemos que mejorar y modernizar el sistema de monitoreo de calidad de la aire y pues creo que con esto cerraría mi participación muchas gracias y bueno es también un gusto presentar al maestro Alejandro Nieto Enrique si será un reto el dar una síntesis de su ficha curricular pero lo voy a intentar Alejandro Nieto se ha desempeñado como experto en urbanismo y ha tenido una trayectoria muy amplia en el Estado de México y en el Gobierno Federal ha participado en la entonces EDUE como Director General de Tierra para la Vivienda en el Uniponavir fue Director de Organismo Centro Estratégico de Crecimiento en donde diseñaron entre otras cosas el proyecto del municipio de Chalco fue Diputado Federal en la 55ª Legislatura ha sido Coronado de Internal y Ministerio Federal Secretario de Desarrollo Urbano y Vidas Públicas del Gobierno del Estado de México Director General de la Comisión Nacional de Vivienda ha sido Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CEDATU y se ha destacado sin duda alguna también en el ámbito académico impartiendo cátedra en la Escuela de Arquitectura de la UAE en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en el Instituto de Economía así también ha iniciado el Grupo de Profesores para la Nueva Escuela de Transmisión Humana y Regional de la UAE y ha colaborado también en diferentes ámbitos académicos instituciones nacionales e internacionales en la CEDATU tuvo una destacada participación en el diseño del nuevo modelo de ciudades para el país y se impulsaron desde ahí estrategias y programas vinculados a la prevención social del delito y la delincuencia a la compactación y control de la ciudad incluso programas de movilidad urbana sustentable y la adopción de nuevos esquemas de identificación y prevención de riesgos urbanos quiero apreciar la disposición y la generosidad de Alejandro Miento para ser parte de este panel que está bueno igualmente quisiera agradecer la invitación al gobierno del Estado de México al Colegio Mexiquense y todos los que están organizando este encuentro yo me congratulo de que efectivamente esto pueda permitir una iniciativa convergente de los de las tres entidades que conforman esta gran metrópolis y para buscar eventualmente nuevas formas de gobernanza metropolitana tenemos ciertamente una de las metrópolis más grandes del mundo y probablemente la más desafiante de todas y esa es la tarea que nos convocan y pues muy agradecido en la exposición de motivos del foro se plantea que estamos en búsqueda de un nuevo marco normativo que bueno que bueno que sea así me preocupa un poco la sobreposición de la cantidad de normas que hay ojalá y podiéramos tener la mesa limpia sin ninguna otra ley para empezar de cero sé que no es así pero una nueva ley de desarrollo metropolitano pues va a tener todos esos precedentes normativos que existen desde hace muchísimo tiempo y no se trata solamente de tener planes territoriales como aquí en buena medida se ha dicho sino yo diría nuevos esquemas de gobernanza es decir cuáles son los procesos de la toma de decisiones de todos los actores que intervienen en la metrópolis para que ésta sea un espacio mejor para vivir esta metrópolis está concentrando pues el 20% prácticamente de la población nacional y aquí se produce una cantidad muy importante de producto interno bruto entonces necesitamos efectivamente que todos los actores los ordenes los tres órdenes de gobierno pero no solamente en el gobierno sino todos los demás actores que intervienen en los procesos territoriales puedan digamos convivir y tener reglas claras en la toma de decisiones yo participé desde hace de hecho junto con algunos otros compañeros mucho gusto porque participamos en la creación de la SAOP 1977 y déjenme decirles que la discusión sobre un cuarto orden de gobierno siempre estuvo latente y siempre fue fracasada siempre fue derrotada y seguirá siendo derrotada porque si me apuran tantito la solución de esta problemática que tenemos es internalizar los problemas de la metropología en una sola autoridad en una sola autoridad es una utopía por supuesto que es una utopía tener un solo ente de gobierno para todo esta gran metrópolis muchos países lo han hecho yo quisiera recordar con ustedes y países con gobiernos federales y con gobiernos centrales quisiera recordar por ejemplo Tokio o por ejemplo Londres la greater London Authority que por referéndum nacional se creó tiene una autoridad una sola autoridad para 32 gobiernos locales de la gran Londres y tiene muy pocos temas a diferencia de lo que hemos escuchado y que a lo mejor yo voy a repetir igual deberíamos de simplificar los temas que pudieran ser objeto de esta nueva gobernanza si queremos poner en la canasta o la mesa 50 temas es muy complicado me parece creo que tendríamos que escoger muy pocos muy pocos temas en donde se puedan encontrar acuerdos en Londres solamente tienen cuatro temas cuatro temas en los que se pusieron de acuerdo y hay un solo gran regente no es un city manager es un alcalde electo democráticamente y electo sistemáticamente periódicamente bueno pero no insistamos en eso porque porque nuestro sistema político muy seguramente no lo lograríamos ni siquiera en estas nuevas condiciones políticas y de conformación de los órganos del poder público en México por ejemplo el congreso y el poder no no insistamos en eso pero si insistamos en algo parecido a eso es decir algo parecido a eso que pueda caber en nuestra idiosincrasia en nuestro marco institucional y en nuestro sistema político muy bien lo que yo encuentro de lo que lo que escucho y lo he escuchado en muchos otros pocos es que tenemos un problema en relación a la autonomía de los entes locales los gobiernos locales y su autonomía en realidad han sido son y seguirán siendo el obstáculo para poder lograr estos nuevos estas nuevas visiones metropolitanas el constituyente del 17 pues ideó al municipio como la entidad más cercana a la gente yo creo que aquellos próceres del 17 pues no se imaginaban que las ciudades iban a crecer y que se iban a conorbar y que se iban a funcionar y que iban a empezar a tener problemas de contaminación del aire los constituyentes del 17 simplemente conformaron una unidad territorial le dieron un gobierno para que se gobierne y a partir de eso determinaron la forma en como la mayoría de los temas que abarcan y que afectan a la población son resueltos por una sola autoridad la autoridad municipal y está todo muy bien excepto que las ciudades crecen y se fusionan con la ciudad que viene del otro lado basta con que tengamos dos municipios y no tenemos que hablarles no tenemos que llamarles metropolitano basta con que sean dos municipios que comparten la misma mancha urbana para que tengamos ya un problema puede ser mayúsculo cuando esa mancha urbana es mucho más grande y cuando el número de municipios pues rebasa las decenas 50 o 60 municipios que estamos hablando junto ahora con las alcaldías de la ciudad de México y algún otro territorio del estado de Italia tengo la impresión que para lograr cualquier acuerdo de carácter metropolitano necesitamos plantearnos una especie de redistribución de competencias y de atribuciones de los entes locales que están conformando esa metropolitana si no existe un proceso de cesión a favor de un órgano o de una gobernanza superior yo encuentro muy difícil que vayamos a lograr algo que no hemos podido lograr en los últimos 40 años la cesión no quiere decir necesariamente un replantamiento constitucional sería muy útil me parece que sería el mejor inicio el mejor inicio irnos a una revisión de las competencias de los municipios en a nivel constitucional si no fuera así tendría que hacer tendría que ser por digamos por un consenso o por un acuerdo pero en tanto que los municipios tengan algunas atribuciones y no estén dispuestos a cederlas a favor de un órgano metropolitano me parece que va a ser muy difícil que logremos el objetivo qué atributos tendría que tener esta planeación territorial y estos sistemas de gobernanza primero un atributo de una visión integral no voy a detener mucho en eso porque lo estamos entendiendo nada más agregaría algo más la visión integral debería incluir la región es decir la vinculación de la ciudad con el ámbito rural los vínculos urbano rural de tal manera que para complicarlo todavía más esta gran metrópolis estaría mal concebida si no están incluidos todos los territorios que funcionalmente están vinculados a la ciudad la ciudad no es donde termina la última casa la ciudad sigue teniendo vínculos muy intensos con las zonas rurales hay intercambio de personas las personas se mueven hay mano de obra que se mueve hay intercambio de servicios hay intercambio de insumos de productos de tal manera que sería un error simplemente limitar la visión integral a el espacio construido la región es mucho más grande que eso segundo una visión de mediano y largo plazo a mí me parece que tenemos que revisar los artículos 25 y 26 de la constitución donde está establecido el sistema nacional de planeación nosotros no podemos seguir viviendo en un país en un país que se realiza y se construye y se visualiza trianualmente o sexenalmente los gobiernos están obligados a presentar sus planes trianuales o sexenales yo les puedo decir en mi propia experiencia que ninguna obra importante ninguna ni municipal siquiera menos metropolitana se puede desarrollar visualizar conceptualizar planear construir operar en tres años ni en seis años ninguna y entonces qué es lo que pasa los gobiernos locales perdón que lo diga pero se convierten en hacedores de servicios públicos de corto plazo es decir pueden ser eficientes para alimentar las calles pero no para hacer obras metropolitanas las grandes obras metropolitanas que transforman ese espacio van a requerir van a requerir queramos o no 20 o 30 años para poderse madurar y para que sobre todo los capitales privados que se requieren para financiarse puedan ser recuperados si estamos apostando a a los recursos públicos es decir que el recurso fiscal y la federación el gobierno federal nos va a venir nos va a ayudar a hacer tal o cual infraestructura creo que nos tenemos que ir olvidando del tema basta con recordar las notas de ayer de las calificadoras sobre Pemex para darnos una idea que no solamente la deuda cuasi soberana de Pemex sino la deuda soberana de México está en riesgo y entonces lo que pasó ayer cuesta miles de millones de pesos muchos miles de millones entonces pretender que las grandes obras metropolitanas vengan de recursos fiscales es un error tenemos que pensar como los recursos que son abundantísimos en el mundo pueden venir a complementar los recursos fiscales locales nacionales para financiar estas grandes obras transformadoras del espacio metropolitano y el tercer tema que tampoco voy a abordar ya mucho en términos de atributos sería la sustentabilidad ya lo dijo muy bien nuestra conferencista ¿cuáles son los acuerdos mínimos que me parece no 50 ni 100 yo he pensado en unos 8 o 9 acuerdos mínimos que debería de lograrse entre estos órdenes de gobierno y entre estas distintas entidades federativas uno que implica una sesión de atribuciones locales es los usos del suelo primarios eso es lo primero que se tiene que determinar donde se puede hacer algo y donde no se puede hacer algo a eso me refiero por uso del suelo primario cualquier autoridad o cualquier esquema de gobernanza no va a llegar a determinar este si el predio de allá enfrente tiene 5 pisos o no eso no los usos del suelo primario quiere decir donde se puede construir y donde no se puede construir donde hay que preservar áreas de por ejemplo de productividad de alta productividad agrícola o donde tenemos que preservar bosques selvas en el caso de la sede de México cuerpos de agua el segundo es el manejo y la gestión del entorno natural la biodiversidad los bosques el suelo el agua el tercero son las grandes infraestructuras metropolitanas y sus derechos de vía sus derechos de vía el tren México-Toluca no está terminado porque tenemos un problema con los derechos de vía el cuarto tiene que ver con las nuevas centralidades urbanas es decir necesitamos modificar la lógica de los flujos de tráfico dentro de la metrópoli si si viéramos cómo se mueven los flujos de tráfico hacia el centro tenemos que modificar ese patrón y la única manera de hacerlo es modificando esos flujos con nuevas centralidades metropolitanas 10 15 nuevas centralidades ubicarlas y ahí determinar para que los flujos entonces se puedan invertir ya se habló de calidad del aire no me detengo transporte y movilidad esas centralidades se tienen que conectar entre sí con grandes infraestructuras de movilidad prevención y gestión de riesgos urbanos séptimo tema en donde se tiene que abordar de manera integral entre todas las entidades que conforman la metrópolis uno siguiente instalaciones y equipamientos estratégicos ahorita lo estamos viendo con el tema del aeropuerto por ejemplo y finalmente algo que nos permitiera algún mecanismo de administración tributaria una especie de SAT metropolitano que permitiera primero homogenizar criterios y segundo poder financiar algunas cosas que tienen que ver con el conjunto de las entidades participantes por ejemplo órganos permanentes finalmente ya estoy sobre el tiempo el resultado de esta de este esquema de gobernanza se le ocurre posiblemente órganos de gobierno entre pares tienen que participar todos tiene que haber algún esquema de participación ciudadana órganos consultivos tiene que haber un ente técnico permanente el esquema de Guadalajara la experiencia de Guadalajara hay que revisarla tiene muchos años avanzados en este tema no han logrado de todo lo que se quisiera pero es un gran avance en ninguna parte del país existe lo que existe en Guadalajara y finalmente tal vez una serie de organismos o agencias por temas tres cuatro cinco organismos que se encarguen por ejemplo el transporte público transporte público no podemos pensar que el transporte funcione bien si no existe una entidad que lo administre en su totalidad y ya no habría tiempo pero sugiero Pablo alguna discusión sobre el tema del fondo metropolitano porque el fondo metropolitano puede ser el incentivo justamente cuando menos del gobierno federal para poder sentar en la mesa a los gobiernos locales a mi juicio el fondo metropolitano no debería utilizarse para una sola obra cero ni una esa es mi propuesta muy clara y lo he dicho en muchos lados el fondo metropolitano solamente debería servir primero para tener un sistema de información geográfico es increíble que no tengamos un sistema de información geográfica segundo para planeación territorial para homologar lo que se ha hecho en planeación territorial y el tercero para hacer una canasta de proyectos metropolitanos que sean financiables a largo plazo eso serían mis comentarios Pablo muchas gracias muchas gracias 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 la mesa que sigue habrá de versar justamente sobre los mecanismos de financiamiento metropolitano así que seguramente ahí podremos alargar un tanto este aspecto quiero agradecer al ministro de políticas para el transporte y desarrollo su participación también en este panel a través del maestro Gonzalo Peón Carvall el maestro Peón es maestro en diseño de ciudades y ciencias sociales por la escuela de economía y ciencias políticas de Londres es director de asunto para México de este instituto de políticas para el transporte y desarrollo y es coronador general de gestión y planeación educativa en la ciudad de México donde fue el proyecto interior de educación y tecnología y también ha sido asesor de políticas públicas en la organización global de legisladores le ha destacado como académico en la parte de redacción de algunas iniciativas de ley como es la ley de cambio climático y también en materia de iniciativas sobre medio ambiente urbano agradecemos pues al instituto y especialmente al maestro Gonzalo Peón Carvallos y para estaciones de este panel muchas gracias Pablo pues tengo el reto de en 15 minutos comentar una presentación muy interesante en un momento cultural sumamente importante y también dos participaciones muy dos respuestas de Sara y Alejandro que también profundizan en esta conversación y digamos como queremos que esto vaya evolucionando en la conversación pues que tenga algo sumamente preparado sino más bien como una respuesta a lo que se ha dicho antes pero antes de empezar quisiera recordar un ejemplo de coordinación metropolitana sumamente exitoso que no es Guadalajara sino que lo que pasó aquí que pasó en la zona metropolitana del Valle de México y que pasó a finales de los años 80 y principios de los 90 y estoy hablando de la coordinación metropolitana y las políticas públicas metropolitanas que tienen mucho que ver con lo que se ha dicho antes que tienen que ver con calidad del aire que tienen que ver con transporte y que fueron detonadas por la crisis de calidad del aire de finales de la década de los 80 y principios de los 90 y también lo hago por dos motivos porque viene el caso y es un ejemplo que yo creo que vale la pena considerar sobre todo si la digamos la estrategia de la de la iniciativa de ley va no por el cargo constitucional como yo creo que a muchos nos gustaría pero va por una general el marco para poder hacer una serie de acuerdos que de alguna manera den la vuelta a la constitución y pueda digamos haber instituciones en las que tengan participación los distintos gobiernos o que puedan ofrecer soluciones metropolitanas y estoy hablando de esto de calidad del aire que se hizo y que tiene que ver con el PICA el programa integral de calidad del aire digamos de los 80 y principios de los 90 y la coordinación ambiental metropolitana y también el otro motivo por el que lo traigo es que digamos el autor intelectual y el principal implementador de esas políticas el maestro Fernando Menéndez murió el 31 de diciembre de 2018 ya no conoció este año pero digamos él fue también director general de la corena de la comisión de regula natural de la ciudad de México trabajó y lo hicieron lo sabíamos con Fernando y en la época que el regente era Camacho Solís no recuerdo que era el gobernador del estado de México seguro aquí si se acuerdan que no tenga ese dato pero digamos esta crisis ambiental generó las condiciones políticas que a pesar de ser un partido único se pudiera hacer lo que dice Alejandro una sesión de atribuciones entre los distintos órganos del gobierno para enfrentar una situación sumamente dramática que nos estaba quitando la vida a las personas que vivimos en esta cuenca atmosférica cerrada y que obviamente la atmósfera no conoce de fronteras y las opciones tenían que tener respuestas de política pública de la ciudad de México del gobierno del estado de México y también obviamente de la federación es algo fundamental si quiere atacar este problema resolver los problemas metropolitanos también la federación fue un papel fundamental digamos en ese momento se hicieron una serie de medidas sumamente digamos de avanzar se generó la red de monitoreo atmosférico en su momento más avanzada casi del continente americano en ese momento fue una respuesta muy seria se evaluaron se tomaron los datos y se tomaron decisiones digamos que incluyeron a municipios delegaciones y el gobierno federal por ejemplo sacaron la refinería de Témin la refinería de Escapotzalto donde hoy está un parque no se hubiera podido sacar si no hubieran existido estos acuerdos deslocalizar parte de la industria digamos el hoy no circula que primero se hizo digamos de manera estacional y que bueno luego se ha discutido su efecto en la generación de sono que ha sido positivo o negativo pero digamos fue una medida que trastocó digamos el transporte de todas de las tres digamos estos tres órganos principales del gobierno que es el gobierno de la Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal y en este sentido no tocaba tanto las formaciones de los municipios se crea esta comisión ambiental metropolitana inclusive tiene una administración rotativa lo cual es interesante los primeros dos años tocaba el gobierno de la Ciudad de México luego la luego la federación y luego el gobierno del Estado de México los primeros dos años creo que fue Fernando yo era niño ahí pero digamos lo entrevisté para alguna cosa y les toca este principio de implementación después le toca al gobierno del Estado de México y en tercer lugar le toca al gobierno federal que se declara incompetente y la CAMP queda ahí como parte de la Secretaría del Medio Oriente del Estado de México y permite digamos cierta coordinación en muchos temas muy interesantes también tienen que ver con transporte inclusive con la implementación por ejemplo ya más reciente ya en este siglo de los verificentos que también ha sido la política de transporte y una política de calidad del aire que ha sido relativamente exitosa para mejorar el aire que respiramos entonces digamos si existe ese antecedente que inclusive también tiene hablando de financiamiento y en sus principios también generó un sobreprecio de la gasolina en el Valle de México pero digamos de pocos centavos para que no genera que la gente se fuera de aquí para ir al fondo ambiental público entonces digamos ya tuvo este antecedente tuvo un cierto éxito poco a poco fue muriendo la CAME y en el 2012 se sustituye por la CAME que suma más digamos suma más gobiernos de los estados pero que y genera un cuerpo técnico interesante que puede hacer algunos análisis pero realmente ya no puede hacer política pública una política pública para eso se requieren recursos se requieren dientes no solamente capacidad de análisis y pues digamos se perdió eso pues creo que es importante que también intentamos esto en el pasado y digamos obviamente era una época digamos que todavía no había la parte democrática del país se ha distinto veíamos en un régimen de un partido digamos hegemónico dominante no sé cómo llamarlo pero aún así no estuviera excelente coordinación a pesar de ser de los mismos partidos y que la gente ha nombrado por el presidente se manejaba cada quien por su lado hubo este ejemplo y creo que es importante traerlo a la memoria por tanto por el buen Fernando que seguro algunos de aquí lo conocen y también por la situación y lo que está pasando y bueno después de ese recuerdo un poquito histórico y nostálgico que yo quería compartirles pues contestaré un poco las las presentaciones previas bueno en primer lugar fue muy interesante que Marta nos empiece hablando de los paradigmas de la sustentabilidad y también Sara habla un poco de los paradigmas de la movilidad y yo para explicar más brevemente para digamos la movilidad urbana o el transporte de personas hay tres digamos tres visiones dominantes digamos desde principios del siglo o de los 50 es la visión dominante hacia aumentar la capacidad entonces digamos esa es la lógica en la que se hacen las grandes infraestructuras de concreto para mover sobre todo coches después de los 70 y 80 hay un cambio de paradigma que es el que todavía hablamos aquí se empieza a usar el término movilidad y empezamos a pensar en mover personas y aumentar la eficiencia para mover personas esto digamos las cosas más eficientes para mover personas sobre el suelo pues digamos son los tres y digamos se fomenta se busca porque digamos tiene una capacidad impresionante cosa que las carreteras para mover personas son muy poco eficientes son eficientes para mover vehículos pero poco eficientes para mover personas porque los vehículos suele ir una sola persona de borgo 1.2 el promedio en la zona metropolitana de México y digamos el periférico con todos sus pisos no tiene la capacidad de mover personas de una de las líneas del metrobús menos utilizadas digamos esa es la realidad y además este paradigma ya está hay una de inmunidad en la Ciudad de México y algunos otros estados que lo han repetido de alguna manera esto ya ha permeado de todos nosotros pero hay un tercer paradigma que yo creo que es más importante en este momento que es el paradigma de la accesibilidad urbana y no estoy hablando del diseño con la accesibilidad universal sino estoy hablando de la capacidad de las personas para acceder a sus destinos y esos destinos pueden ser tu trabajo tu oficina pero también puede ser uno de tus seres queridos digamos en este paradigma se vuelve tan importante la infraestructura de transporte como la ubicación de las cosas la ubicación de las viviendas en particular pero también la ubicación de los centros de trabajo del comercio de los distractores de parques hospitales entonces eso es yo creo que tendría que ser los objetivos de política pública de una zona metropolitana que realmente quiere cambiar digamos el tema de movilidad y de acceso que es lo que nos importa en el ITDP tendríamos que el objetivo de política pública y las digamos instituciones y planes que se creen a partir de esta ley de desarrollo metropolitano tendría que centrarse en una de sus partes digamos por la parte de agua no me meto porque no es un sistema del ITDP en generar las condiciones para que el acceso de las personas a las oportunidades en la zona metropolitana lo haya en México pueda ser más equitativo y sustentable y ¿cómo se hace este acceso a los servicios sustentables? pues por un lado es con la infraestructura pero por otro con la ubicación de las cosas y digamos por un ejemplo y también esto se tiene que medir de alguna manera o sea no es verdad que esto no se haya medido y hay distintas métricas que pueden ser utilizadas en el ITDP promovemos algunas más sencillas algunas más complicadas digamos la más sencilla es lo que lo que llamamos PNT People Near Transit que es una métrica de acceso a transporte masivo que lo hemos hecho para lo hemos analizado para las principales las ciudades más grandes del mundo incluyendo la Ciudad de México en donde por ejemplo la Ciudad de México el 47% pero una de cada dos personas está a un kilómetro o menos de una estación de transporte masivo eso les permite alcanzar una cantidad de trabajos hospitales escuelas pues muy grande caminando y llegando a esas estaciones pero en el Estado de México esa cifra baja a menos de uno de cada tres entonces digamos tenemos que pensar en los objetivos de la zona metropolitana que esto se acerque pero digamos es una medida muy sencilla es muy fácil de sacar pero que no es nada más que estás considerando un elemento que es el transporte si tú te pones a pensar y te pones a pensar en las universidades hospitales centros de trabajo podrías generar otro tipo de medidas de accesibilidad urbana en el que hemos desarrollado una calculadora de accesibilidad que realiza la red vial y digamos las oportunidades acumuladas y evidentemente las oportunidades económicas acumuladas se centran en la Ciudad de México y si pensamos en la famosa teletrabajo si vemos un mapa de calor vemos que reforma insurgente se colorean de rojo especialmente donde se cruzan un poquito más hacia el sur y reforma más hacia el poniente en esa teletrabajo se condensan alrededor 5 millones de trabajo en esa zona pero por políticas que tienen que ver con atribuciones de los municipios del Estado de México del gobierno del Estado de México pero también muy importante de la federación la vivienda social se construye lejísimos como Zumpango que tiene más del 40% de abandono y digamos está lejísimos de las oportunidades y una red vial que aumente el acceso porque también el diseño de la tasa urbana en su momento reduce el acceso digamos este problema de acceso que nos ha hecho que tiene mucho que ver con una ciudad de largas distancias no es una ciudad de distancias cortas puedes tener una ciudad muy grande pero en donde las distancias sean cortas como en Tokio o en Londres porque puedes acceder a estas oportunidades están mejor distribuidas en el espacio están mejor relacionadas con la vivienda pues es más fácil llegar a ellas y por lo tanto se requieren tiempos de traslado menores emisiones menores por habitante por kilómetro corrido digamos todo esto se alía con la sustentabilidad entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene que tiene esta legislación que se tiene que impulsar y que hay distintos vehículos para lograr yo creo que también coincido con la necesidad de alguna agencia metropolitana de transporte si eso se llega a crear en el futuro no sé donde tengan algo que decir el gobierno federal el gobierno estatal y obviamente el gobierno de la Ciudad de México si eso llega a pasar yo creo que estaríamos en una mejor capacidad de tratar objetivos que hemos hecho en Londres no sé si digamos en esta negociación habría que acceder demasiadas atribuciones no sé si la digamos capacidad de negociación política o el momento o la generosidad política de para eso actualmente pero bueno creo que esa puede ser una de las metas y evidentemente la otra es este plan digamos de uso de suelo a nivel metropolitano no es posible que digamos que se haya construido su pango después de que se haya cambiado la política de perímetros de contención de la Conavi y que esas casas que están allá hayan tenido subsidios a la vivienda y que están 40% abandonadas o sea digamos pobre de la persona que ha recibido el dinero porque está ahí no encuentra ningún trabajo cerca tiene que dedicar más del 30% de sus recursos para llegar a su trabajo o de su familia para llegar a su trabajo y digamos es algo que definitivamente tiene que cambiar y esto que pasa en la Ciudad de México pasa hacia esta gran escala pero digamos Marta lo presentó supongo que son datos del estudio de Cedesol de 2012 que habla del crecimiento urbano y del crecimiento de la población digamos que ahí en ese estudio lo que se decía es que la población del 1980 a 2010 creció 2.5 veces mientras que el suelo construido ya hablé 15 minutos creció 7 entonces digamos es lo que hemos hecho hemos crecido bloques de densidad en las afueras y eso es en gran parte por una falta de coordinación metropolitana y por digamos que las instituciones que son responsables de las políticas públicas que tienen efectos metropolitanos aunque no las vean como metropolitanas no lo están haciendo entonces creo que es la oportunidad y ojalá de planificación a países en desarrollo por la universidad de Limburgo y en diseño urbano por el politécnico de Orson es misión honorífica en gobierno metropolitana y regional TENAC y planificación urbana y ha tenido el curso internacional de aclaración sobre políticas de ordenamiento territorial en la CEPAL es con la técnica de proyectos en el programa de estudios metropolitanos de la GUAP consultora de diseño urbano planificación urbana y regional y institución territorial de la población ha colaborado también en el gobierno tanto federal como gobierno de la Ciudad de México en la CEDESOL como titular de la Unidad de Desarrollo Regional como director general de desarrollo urbano también ha sido directora de estudios económicos y regionales de la CONAPO asesora en el Instituto de Desarrollo Urbano en el CEDUE y del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno de la Ciudad de México tiene también una vasta experiencia en la labor académica y docente como profesora de urbanismo y diseño de arquitectura en la Catla y en la Universidad Iberoamericana así como también en la maestría de proyectos para el desarrollo urbano de la Universidad Iberoamericana es coordinadora académica del Diplomado Ciudad y Desarrollo Sustentable y para nosotros es un privilegio también que hoy nos acompaña en este país muchas gracias pues buenas tardes quería doñar casi sé que están ya un poco cansados así un poco la verdad y bueno quiero empezar por agradecer la invitación y comentar que gracias a esta convocatoria me salí un poco de mi zona de confort en cuanto a los temas que manejo en el grámito metropolitano para impresionar un poco en la reflexión sobre esto de los servicios metropolitanos que todo el mundo todos los que estamos involucrados con este tema pensamos que es una asignatura pendiente y que hay materias que requieren ser fortalecidas en la provisión de servicios con agencias operadoras entonces me salí un poco de mi zona de confort voy a tratar de ser muy puntual con lo que encontré en esta discusión y es lo siguiente bueno sabemos que el tema de los organismos metropolitanos es relativamente deficiente en el país existen existen sobre todo para la provisión de agua potable y alcantarillado son organismos operadores de agua potable y alcantarillado existen algunos organismos operadores de transporte parciales en las ciudades a lo mejor de algún sistema de transporte en fin existen antecedentes en el país y la evaluación es que no necesariamente funcionan bien sabemos que es una opción y que podría reforzarse como cuando nos dedicamos a los casos a los temas metropolitanos nos hace muy fácil decir pues habría que fortalecer los organismos operadores me puse a revisar un poco lo que existe bueno en el país está está totalmente disponible la posibilidad de que los municipios se asocien no hay ningún problema existe la facilidad de que firmen convenios acuerdos también con las entidades federativas para lograr objetivos comunes pero hay una serie de desafíos a los que se refería al final pendientes también para que este tipo de experiencias puedan funcionar solo por mencionar el dato el 90% de los municipios de los organismos operadores de agua son solamente municipales sin embargo hay organismos operadores cinco en particular de acuerdo con el instituto de la competibilidad hay cinco organismos en el país que tienen ingresos que los colocan como una de las 500 como entre las 500 mujeres más grandes del país entonces existen contrastes hay extremos es posible pero no funciona no sucede mucho en el país y es importante crearlos para cierta prestación de servicios de cliente de disposición de basura hay planeación es una forma para contar con una masa crítica de recursos humanos financieros y tecnológicos y lograr el mejor desempeño de los organismos para crear economías de escala para reducir la inequidad en la provisión de servicios no fijarse solo en unos puntos sino tener la panorámica completa y mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios es difícil cuando hay problemas urbanos o problemas no resueltos en la misma planeación organización gestión y operación de los temas urbanos en el caso del agua hay fugas hay problemas de cobranza no todos cobran hay de paganza no todos pagan hay una baja medición a nivel de tomas hay un complejo sistema que afecta la operación también de cada uno de los de los posibles organismos también hay diferentes tipos de organismos públicos privados asociaciones públicos privadas concesiones privadas en fin hay diferentes formas pero si se tuviera que sintetizar las debilidades de los organismos en México son por un lado la falta de autonomía la escala para que sean rentables los organismos operadores necesitan tener una escala suficientemente grande para lograr esa masa crítica la falta de mandato de autosustentabilidad financiera la ausencia de instrumentos de revisión de cuentas y las escasas capacidades técnicas humanas y financieras hay algunos temas que no voy a desarrollar porque comprendo que el tiempo ya está siendo un poco de pena entre todos pero es importante tener en consideración algunos aspectos clave para prever la ley de desarrollo metropolitano la razón por la que yo decidí salir un poco de la zona de comportes es porque efectivamente se está discutiendo todo esto para alimentar esa esa definición de la ley de desarrollo metropolitano que está en curso que parece ser una decisión tomada que que si se va a hacer que se haga lo mejor posible aunque comparto lo que comentaban ya de la maestra niño no me sé los títulos si son doctores o maestra Alejandro ni la verdad sobre la prioridad y yo si comparto la opinión de que el esfuerzo fuerte tendría que estar en la constitución porque también me preocupa en la aritmantía de leyes en la aritmantía de planes de instrumentos y de atribuciones sectoriales que vienen de leyes que ya no sabe uno de por dónde a cuál atender que haya una ley de desarrollo metropolitano pensando en la estructura de nuestro sistema político y jurídico hace que no haya una institución responsable de ese desarrollo metropolitano tendría que ser la más alta jerarquía pensando en la constitución sería la presidencia de la república y sería la presidencia o los gobernadores los gobiernos estatales quienes tuvieran que asegurar que el plan de desarrollo metropolitano sea porque son tantos los sectores y tantos es el monstruo de las mil cabezas el desarrollo transversal territorial social y económico que sí tendría que ser parte de las más altas autoridades y lo correcto sería atender a la constitución tanto en el tema metropolitano como en el de la autonomía municipal que efectivamente aceptadamente decía Alejandro entonces por esta razón porque se está pensando en hacer una ley es que trata de identificar los elementos clave que debe tener la ley de desarrollo metropolitano en materia de organismos operadores y sería la autonomía y que además están vinculados con ejercicios de evaluación que han hecho todo mexicano la competitividad con apoyo de la embajada británica y aquí está Juan Carlos Centella que ha trabajado un poco por este tema también está ahí es que también ha trabajado parcialmente y ha hecho algunas impulsiones sobre estos temas la autonomía de la gestión la escala de los organismos operadores el mandato de sostenibilidad financiera incluyendo la política tarifaria y la remisión de cuentas y la transparencia y por un lado como conceptos globales para considerar un organismo metropolitano y en materia de diseño institucional y de procedimientos de operación hay que tener en cuenta aspectos como consolidar los organismos operadores con coordinación estatal y federal sobre todo si estamos hablando de la zona metropolitana de Valle de México que es un monstruo diría yo nuevamente para usar la palabra en el que tiene que participar la federación y no es un gobierno estatal como en el caso de Guadalajara y en muchos otros casos del país es muchísimo muchísimo más complejo tener un organismo operador para el transporte para el agua para la disposición de desechos para la zona metropolitana de Valle de México y no solamente tendrían que estar los gobiernos federal estatales municipales sino también en la sociedad y los por ejemplo a mí me da un poco de temor y de preocupación imaginarme la negociación con los operadores transportistas del Estado de México de la ciudad de México para lograr consensos aunque sea en un modo de transporte ya no todo lo que pasa pero en materia de diseño institucional y de procedimientos de operación hay que consolidarlos siempre con la coordinación estatal y federal tienen que tener un consejo directivo profesionalizado y ciudadanizado es muy importante tener participación no solamente gubernamental en el consejo ciudadano y esto sucede también para la coordinación metropolitana para asegurar continuidad para ser más democrático y para tener mucho más los pies en la tierra sobre lo que está sucediendo en el país la regulación debe ser eficaz tienen que tener estándares de calidad indicadores de gestión la autonomía tarifaria y la política tarifaria también es un asunto de gran importancia y muy difícil de lograr pero necesario los integrantes del consejo directivo deben de cambiar con plazos escalonados también pensando en la continuidad el consejo directivo debe tener más y ya lo decía al momento del 50% de la participación ciudadana debe haber servicios civil de carrera en los organismos operadores obligatoriedad de publicar planes de desarrollo metas e informes anuales y constituirlos es un procedimiento relativamente sencillo están los instrumentos está la forma de hacerlo el reto es centrar el consenso entre tantos involucrados tantos actores autoridades despolitizar es dificilísimo pero es necesario y el compromiso de crear empresas públicas de calidad esto es como una síntesis de lo que he encontrado como insumo importante al pensar en el diseño de la ley pero hay otros temas que también son relevantes algunos han sido mencionados aquí no voy a entrar en detalle que son relevantes para cualquier para resolver cualquier asunto de desarrollo metropolitano y que por lo tanto en el diseño de una ley para el desarrollo metropolitano tienen que ser tomadas en cuenta se tiene que asegurar el tratamiento de al menos estos asuntos para lograr avances la ley tiene que ver cómo la acción debe ser totalmente coordinada en cuanto al Estado no voy a desarrollar cada uno debe haber un objetivo de desarrollo un modelo metropolitano y establecer metas que pueden ser yo creo los de los ODS los de desarrollo sostenible pero esta idea del objetivo único de desarrollo metropolitano es muy difícil pero si no está esa idea única de desarrollo metropolitano entonces transporte va a tener su objetivo de desarrollo ordenamiento territorial su objetivo ordenamiento ecológico el suyo educación el suyo etcétera y eso no es posible si se quiere lograr el desarrollo metropolitano ver como una unidad el desarrollo metropolitano tendría que estarse discutiendo entre todos los involucrados no por entidad federativa no parcialmente por sector sino de manera conjunta hacer ensayos generales para ver si es posible se tiene también en la ley que asegurar el largo plazo y la continuidad de las acciones los cambios de gobierno en el país han demostrado que esto simplemente no sucede no sucede pensar que entra una nueva administración que se crea una ley y que se crea un sistema y ya se resolvió la cosa no va a pasar más de 6 años en donde a lo mejor se pone en duda y se cambia de juego entonces la ley debe asegurar esa continuidad y ese largo plazo si los planes tienen que ser de 20 años que sean de 20 años y no como la ley de planeación actualmente obliga solo a 6 años no se puede hacer más y se tienen que volver a regresar y volver a hacer los planes nos la pasamos planeando y la otra es asegurar la operación de los planes nunca da tiempo no se operan no se implementan no se usan se hacen se cumplen con la ley se archivan pero no se no se operan entonces el largo plazo y la continuidad es un asunto aquí en el ámbito de metropolitano operan las comisiones metropolitanas y las comisiones metropolitanas deberían de estar operando el plan de ordenación metropolitana vigente y no deberían de parar entre administración y administración lo que haya como vigente y autorizado debe de estar siendo operado por las comisiones mi impresión es que eso no sucede y que no se opera eso que se considere el programa de ordenación vigente debe haber metas claras y cuantificables que tienen que ver con la rendición de cuentas y también hay que hacer coincidir en el tiempo encontrar en la ley cómo hacer coincidir en el tiempo y en el espacio las inversiones públicas de todos los sectores que operan en el territorio metropolitano finalmente yo diría que en el desarrollo metropolitano existen dos componentes principales que son el componente político y el componente político yo preguntaría cuál es más importante y tal vez no no habría una respuesta que dijera uno u otro es tan importante el componente político como el componente político el técnico desaparece se desvanece a veces se subcontrata para tener un insumo técnico pero no hay un sustento técnico a nivel metropolitano después de 30 años de operación y de coordinación metropolitana no existe un sustento técnico que haga que las cosas se oponen y de ahí la idea que yo comparto de tener un instituto de desarrollo metropolitano que cumpla con todos estos retos de la continuidad de la formación de capacidades del servicio de carrera para lograr algo que realmente valga la pena pues muchas gracias muchas gracias en el micrófono se habla de temas muy técnicos y de conceptos muy precisos gobernanza ayer sustentabilidad ayer aquí en el cago lo que necesitamos lograr sería un cambio cultural en torno a una nueva dimensión y bueno en esta parte del Estado de México existen activos sociales importantes estamos en un parque que por la lucha de una asociación de colonos de Ciudad Satélite precisamente existe también la asociación de colonos de la zona Esmeralda que es una zona que tiene mucho peso existen también personajes como varios han saludado a Roque González que todos sabemos que es un activo social importante en el Estado de México por su trascendencia como funcionario y también como consultor en términos generales quisiera yo saber si alguien del panel tuviera una propuesta específica que difiera un poco del esquema de hacer foros y consultas sino que tuviera una participación social más activa más pendurable y más mayor impacto Muchas gracias Gracias Bueno, bien buenas tardes Lo que decía la señorita y también los compañeros estos foros son muy importantes ¿Por qué nada más se hace aquí en la UCARPA? ¿Por qué no lo hacemos por regiones? Gracias Yo soy del municipio de Atrauta de Victoria para mí sería más positivo que se abarcaran los 11 o 12 municipios de Chaco Valle de Chaco Cocotitlán Temamatla hacia más riente de nuestro estado Eso está bien pero súper bien como decía usted el plazo debe de ser de unos 25 130 años para ver si efectivamente vamos paso a paso ahora ya vemos la problemática que está sucediendo no nada más en el Estado de México en todo el país la falta de agua donde vamos a tirar la basura en fin de muchas cosas pero yo sugiero que se hiciera correciones para que se hablan de estos grandes temas que nos van a perjudicar a futuro y que si este gobierno federal gobierno estatal municipal diputados federales y locales para que se hiciera más clara esta clase de trabajos que tenemos no nada más en el Estado de México vuelvo a repetirlo en todo el país esta es mi propuesta y es para todos ustedes gracias muchas gracias señora la palabra la señorita Alca atrás la señorita de la calle también y cerramos abajo buenas tardes yo vengo del del municipio de Apasco que está al norte de la ciudad parecería que estamos un poco lejos pero si nos afecta bastante la cuestión metropolitana yo estoy de acuerdo con el señor en cuestiones que nos deben de tratar más como una región a nosotros nosotros estamos coordinando con el Estado de Hidalgo y también es un problema con las leyes que delimitan nuestra participación estamos trabajando ampliamente en la movilidad en la cuestión de ecología y en otros temas pero si nos afecta mucho como región porque al estar junto al Estado de México del Estado de Hidalgo no nos corresponden mucho de las propuestas viables que se dan en el Estado de México tiene la palabra por favor mi pregunta bueno voy a tratar de ser breve Ingrid Esquivel de la UAMOS mi pregunta es básicamente lo que quisiera ver es se hablaba mucho desde ayer acerca de cómo los instrumentos jurídicos pueden ayudar y hoy los organismos autónomos operadores trabajar sobre los servicios en las áreas que ya están consolidadas pero que hay de las áreas que están en consolidación y que muchas de ellas se forjan a partir de la construcción de vivienda ya sea formal o irregular entonces cuáles son los instrumentos jurídicos con los que se cuenta o con los que se debería contar para regular estas zonas Buenos días Samaria Sánchez anteriormente asesora de Melchorocampa ahora con Zumpalmo con el cerrado Zumpalmo y apoyando en alguna ocasión en una conferencia que existía que cómo se debe planear si de lo regional a lo local o de lo local a lo regional en este contexto la zona metropolitana o desde los municipios creo que es desde los municipios por una parte porque es donde se generan la mayoría de las problemáticas donde hace la falta de empleo donde la falta de equipamiento urbano como tal pero esta planeación se va a hacer con un eje transversal regional ejes transversales en donde se contemplen como parte de esta nueva construcción jurídica ya que las casas pueden ponerlo con medidor todas para racionalizar el consumo de agua potable el rescate de áreas de áreas las limitaciones de zonas protegidas implementar sistemas de tratación de agua de lluvia por el tema de la recarga de mantos acuíferos pero ya como un eje transversal en esta planeación local generar o pensar en un municipio sostenible el que cada municipio genere las condiciones para poder abastecer a la población de lo necesario para tener una calidad de vida que si bien esto es complicado un tópico hasta cierto punto dada la utilidad que tiene cada municipio precisamente en esta coincidencia de necesidades de cada municipio generada para poder satisfacer las necesidades que por si solo no puede pues hacer esta planeación regional tanto en el tema de movilidad de manejo de residuos sólidos y demás algo fundamental que consideran esto pues es la actualización de los planes de desarrollo urbano en donde si se contemple esto de todo lo que viene explicando en el libro quinto por ejemplo la capacidad de soporte que se tiene del sistema el tema de recursos hasta donde se puede crecer la delimitación de áreas como yo lo decía hasta donde se puede urbanizar o sea que es urbanizable y que no es urbanizable donde se haga este trinorio de sociedad gobierno y territorio pero algo muy importante que no se ha mencionado el tema político y ya no es el político no a los que tienen un cargo sino en general a las campañas al tema del mantenimiento de los gobiernos muchas veces porque no se implementan estos planes de desarrollo urbano que en papel son preciosos porque tienen un costo político tienen un costo de a la hora de los votos si implementas eso no van a votar por ti y sabemos que desafortunadamente antes de esta reforma los gobiernos municipales funcionaban un año en lo que llegaban y conocían el territorio otro año que realmente trabajaban y el último año era para la campaña política entonces creo que en esta planeación del nuevo marco jurídico estas políticas que se implementen deben de llevarse a cabo precisamente considerando temas que sean de impacto social como a lo mejor promover sistemas de protección de agua de lluvia como un tema de abastecimiento o ese tipo de políticas gracias ya me hicieron mi tiempo gracias gracias con la participación de compañeros cerraríamos mi nombre Rolando Velázquez de Tecama para el maestro Alejandro y la maestra Lidia ¿de qué forma los aspectos claves del desarrollo urbano van a decidir o cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar en ese nuevo marco jurídico de la zona metropolitana del Valle de Mil en el entendido que aquí no estamos ausentes de una serie de conceptos que están de moda desde la sustentabilidad hasta ahorita la agenda 2030 y los 17 objetivos o los ODS ¿de qué forma en la ley se revisan las facultades de los ejecutivos en el sentido de que ellos a veces no hay quien quien los mida quien los supervise quien vea su desempeño ¿de qué forma lo conjugamos con lo técnico? porque lo técnico está ausente aunque tenemos muchas universidades especializadas en materia de desarrollo urbano pero siempre brilla por su ausencia porque hay una desvinculación de la academia a quien toma las decisiones políticas ¿de qué forma esas estructuras de las que habla Alfonso Iracheta observatarios urbanos agencias de desarrollo implanes ¿de qué forma no dejamos en manos del ejecutivo de cualquier gobierno para que de verdad se le dé el seguimiento y aprendamos a organizarnos desde lo local para que influya en ese marco jurídico del desarrollo metropolitano? Muchas gracias cerraríamos con una ronda de comentarios de nuestros panelistas en los que den respuesta a lo que los asistentes han señalado y por supuesto retroalimentemos con las expresiones de la mesa en ese sentido tendría la palabra la arquitecta y Gia González le rogaríamos no más de tres minutos bueno yo creo que han sido muy interesantes las aportaciones y las participaciones del público y que todas se pueden sintetizar más bien la respuesta o el comentario sobre estas participaciones se puede sintetizar con un asunto de enfoque de la planeación y la gestión yo sí creo que hay tres palabras clave en este proceso que es planeación gestión y gobernanza la gobernanza como ustedes saben es la definición de estos temas objetivos de desarrollo inclusive la operación de las políticas entre la participación social y las autoridades es decir tiene que haber por un lado una autoridad conocedora moderna con una institución sólida y por el otro lado grupos sociales maduros echados para adelante positivos participativos y tiene que haber interrelación entre ambas partes y acuerdos para operar para diseñar planear gestionar y operar no solamente para exigir cosas sino para echarlas para adelante y en este contexto para mí la planeación gestión sería un proceso permanente que tendría que ser de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo una vez que sea un sistema y que sea permanente no se puede evitar ver el contexto global y la preocupación gracias tendría la palabra el maestro Gonzalo gracias Pablo y bueno creo que todas las preguntas y comentarios metidos tocaron o se refieren a algo de lo que ninguno de nosotros conversamos en este en esta mesa que tiene que ver con la participación ciudadana que es algo fundamental desde desde el momento de la propia creación de infraestructura de transporte de usos de suelo y que es toda una agenda fundamental y que hay distintas herramientas para que esta participación sea efectiva y nos gustaría o me encantaría ver que también se contemplen estas herramientas o propuestas de participación ciudadana y que sea entendida de esta manera como participación efectiva porque muchas veces escuchamos a gente en el gobierno hablar de socialización de proyectos que eso no tiene que ver con participación ciudadana sino que tiene que generar digamos estrategias de participación o a través de distintos instrumentos que son aplicables dependiendo del número de los que van a participar y algunas otras cuestiones así y de los objetivos mismos de esa participación de esa planeación de programas de infraestructura y de play y la red que también sería interesante creo que es un reto muy grande y es tema para una para una propia mesa pero bueno eso es lo que yo podría contestar a lo que dije muchas gracias cuando yo intervine hice referencia a que los procesos de gobernanza como yo los entiendo como los he estudiado hay literatura al respecto tiene que ver con un proceso de toma de decisiones la gobernanza es la forma en como se toman las decisiones para la gestión de un determinado territorio no importa si es de un solo municipio o es una zona como esta de la que hemos estado hablando ese proceso de toma de decisiones debe de incorporar a todos los actores es decir sería equivocado pensar que el proceso de toma de decisiones se circunscribe a las autoridades lo más importante lo que perdura en el tiempo es digamos la apropiación de la sociedad de esa visión de futuro ¿qué ciudad queremos de aquí a 30 años? y la sociedad debería de expresarse por los mecanismos que se diseñan para que garanticemos que esa visión de 30 años no se modifica no importa si viene un gobernante o viene otro gobernante si un gobernante viene y dice no pues ahora vamos a hacer nos vamos a tumbar el Naucali y vamos a hacer aquí y no sé qué otra cosa la sociedad diría pues no usted disculpe pero yo sé la autoridad pues usted será la autoridad pero aquí está este planteamiento que la sociedad ha asumido como tal entonces no nos olvidemos que en este proceso de toma de decisiones el gobierno no es el único actor uno de los actores más importantes justamente de la sociedad cómo organizarlas es complicado son millones y millones de personas sería útil determinar la forma en cómo la sociedad organizada puede tener una voz y ellos pueden ser los mejores de esa visión de largo plazo que yo esperaría que podamos tener para esta para ese Gracias pues yo trataría de concluir y de contestar a lo mejor brevemente algo de los comentarios primero que me da mucho gusto que exista ahora ya una vinculación entre la parte de desarrollo urbano y el tema de movilidad porque históricamente siempre se veía por separado y sobre todo cambiando por ejemplo el enfoque de la movilidad que ahora ya vemos que ya es mucho más integral y antes existía solamente la parte de transporte ¿no? servir a la ciudadanía con los servicios de transporte y ahora ya se ha entendido mucho más que son dos temas que van vinculados y que van de la mano tú no puedes hacer planeación urbana si no haces planeación de la movilidad la segunda es que creo que sí es necesario transparentar los mecanismos de operación del fondo metropolitano ¿no? saber cómo se van a operar en dónde se van a en dónde se van a gastar y identificar claramente como decía el maestro un banco de proyectos no se puede ir el fondo metropolitano en un solo proyecto porque muchas veces se atiende solamente a una parte del territorio que es lo que históricamente también se ha peleado en la parte de la participación ciudadana nosotros también creemos que tiene gran importancia pero creo que también es una parte que se tiene que tratar de impulsar más ¿no? pero también desde abajo o sea el empoderamiento de la sociedad es algo que se tiene que dar ¿no? no podemos estar esperando como sociedad que se dé la planeación desde arriba o sea desde abajo también se tiene que impulsar este empoderamiento que ahora creo que ya hay muchos sectores y mucha sociedad civil organizada que está alzando la mano en muchos temas ¿no? entonces creo que se está dando pero aún así falta mucho por hacer ¿no? ha tocado me ha tocado como experiencias muy buenas ¿no? ver una gran participación ciudadana pero también me ha tocado experiencias muy tristes ¿no? que se hace una convocatoria y llegan una o dos personas a lo mejor y el resto pues se da por entendido ¿no? entonces creo que también hay que hacerlo desde nosotros como ciudadanos en la parte de la regularización de la tierra también creo que es algo que se debe tomar en cuenta ¿no? o sea la parte de ¿por qué se están dando los asentamientos irregulares? es también un tema de porque hay una muy poca oferta de vivienda en la Ciudad de México y sobre todo una vivienda bien localizada creo que también es un tema súper amplio porque también temas de financiamiento de vivienda accesibilidad es un círculo vicioso ¿por qué será? ¿no? y creo que ahora el nuevo papel del INSUS podría o al menos las nuevas expectativas que tiene el INSUS no nada más ya se enfocarse al tema de la regularización sino también a la creación de bancos de tierra pero es un reto muy grande porque el gobierno debe tener un banco de suelo muy grande para poderle ofrecer una vivienda bien localizada y hacer que mejoren las condiciones de vida de la sociedad pero pues cuesta dinero ¿no? entonces hay que ver de dónde se va a sacar ese dinero para tener un banco de suelo y creo que ya sería todo muchas gracias bueno brevemente creo que el reto de hablar de una nueva normatividad metropolitana tiene que ver con la capacidad que se tenga de construir una visión común del Valle de México y sobre todo entender que lo metropolitano va más allá de las individualidades municipales temáticas sectoriales si se logra construir esta visión creo que es un primer paso para poderlos creo que muchas de las iniciativas siempre más sesgadas son parciales y la construcción de esta visión común es como lo dice el maestro Nieto es lo que va a mantener esta visión cuando veamos por qué tenemos que estar juntos como metrópolis qué beneficios me dan unos y qué beneficios recibir y cómo como metrópolis me puedo defender ante las incertidumbres del desarrollo políticas sociales y económicas o sea si no tenemos el entendimiento que ahorita la metrópolis es lo que nos acoge y nos va a dar beneficios a todos va a ser muy difícil en este sentido si quería en relación a la solicitud que se hizo si es un ejercicio muy interesante en la Sierra de Guadalupe hace unos años sobre un modelo muy interesante de cómo pensar integralmente tuvimos municipios metropolitanos estábamos ahí en la Sierra y todo el mundo discutía el de medio ambiente el de transporte qué tipo de desarrollo y este modelo ahorita lo estamos trabajando en una aplicación muy sencilla en donde si tú quieres hacer algo inmediatamente te ligas cuando a todos los que afectas o de cuáles tú dependes y esto es un ejercicio muy interesante de un nuevo paradigma de la participación tiene que estar informada y la gente tiene que saber el impacto de sus decisiones o sus preferencias en torno a un universo mucho más allá del individual esto está libre y también este mismo esquema que en el momento se llama lineamientos a la sustentabilidad urbana se está impartiendo gratuitamente en la plataforma del INAFE y todo el mundo que se inscriba tiene las bases de cómo empezar a pensar esta visión colectiva que es un primer asunto y el segundo punto se habló también sobre si se tiene que empezar desde lo regional a lo local o desde lo municipal o regional pienso mucho en un paradigma del urbanismo actual que es la planeación o el proyecto urbano y hay un autor muy interesante que importa es que dice que no importa si le entramos por la planeación o por el proyecto siempre y cuando haya coherencia no me importa o sea no podemos quitar la tradición regional en muchos temas el enfoque regional es fundamental en otros temas el enfoque municipal pero mientras haya coherencia y esto es un aspecto muy importante que es lo que tendremos que buscar por estos dos acercamientos quiero invitar al doctor César Camacho para que pasando al frente entregue el reconocimiento a nuestros panelistas que el día de hoy nos han hecho favor de estar en este panel y rogarle al público nos permite en este lugar para de manera inmediata poder proceder a la siguiente mesa si acaso cinco minutos para estirar las piernas ¿verdad? pero de manera inmediata porque ya estamos en el tiempo de la segunda mesa última de este panel de dos días gracias a cada uno de ustedes los panelistas aplausos 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 de la segunda mesa de la segunda mesa de la segunda mesa Gracias por ver el video